Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Siento que no estoy enfocado bien, pero espero que eso se arregle pronto, y si no, tendré que mandar a arreglar esta cámara porque siento que no estoy enfocado. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Como ya vieron en el título del video, hoy voy a hablar acerca de tendencias en footwear para primavera-verano 2021, pero yo siento que también se va a extender hacia gran parte del año, o sea, ya también hacia otoño-invierno. Claro, con sus modificaciones para climas más fríos, etc., pero siento que va a servir. Y ya hice un video de tendencias de moda masculina para primavera-verano, ya he estado haciendo como unboxings y hauls, y videos de styling para primavera-verano 2021, y considero que ya era necesario hacer un video enfocado en footwear. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento, voy a presentarles mis... Ok, yo considero que son como los cinco, las cinco tendencias más importantes. Les voy a estar mostrando aquí los zapatos que yo creo deben comprarse, bueno, sugiero que estaría cool que adquirieran para esta temporada y este año. Bueno, vamos a empezar con la más obvia de todas, que es esta silueta, y con mención especial, obviamente, para los Air Jordan y los Air Force. Sí, los Air Force. Esta silueta la estás viendo en todos lados, o sea, salas a la esquina y ya viste 50 personas con esto. Todo Instagram está repleto de esta silueta. Les digo, o sea, estos son unos tenis en lugar, que compré en febrero, creo. Les digo, me hicieron una notifica para los Air Jordan y los Air Force, porque, bueno, tomaron mucha fuerza, principalmente por la colaboración de Dior con Air Jordan, que los tenis se llaman Air Jordan o Dior Jordan, no me acuerdo. Les voy a poner aquí fotos. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa silueta, Air Jordan, Air Force, ya sea los Low, los Mid o los High, están súper en tendencia y es algo que yo considero que está bien invertir en este tiempo. Y al final de cuentas, los Air Jordan y los Air Force no es un gasto tan fuerte, estarán que en los $2,000, $2,500 pesos. Entonces, no vacías tu cartera, vaya, para tener uno de esos. Y opciones que un poquito más como High End están estos Saint Laurent, los Céline, que son muy similares a estos. O también hay opciones en Louis Vuitton y en Dior y pues en muchas casas de moda ya más como el lado luxury. Que les voy a dejar el link de todas maneras a todos esos modelos que les estoy poniendo aquí. Les voy a dejar el link abajo para que vayan y los chequen. Entonces, esa sería la primera. Ustedes ya me han visto muchísimas veces con estos. Yo creo que estos cuando los compré, yo creo que no me los quitaba. Y bueno, ya me los quito un poco. Pero antes no me los quitaba, en serio los he usado 500 veces o más. Y solo los he tenido por un par de meses. Entonces, eso les dice cuánto amo estos. Los estoy usando mucho porque están en tendencia. Porque, bueno, yo amo las tendencias, pero algo que ya les he dicho muchas veces es que no... Como que compro o no uso todas las tendencias porque primero las pruebo. Y si me gustan, pues las uso y si no, no. De hecho, estaba muy dudoso de estos tenis. Porque, o sea, me gustaba mucho como se veía la silueta, pero no es algo que yo haya usado anteriormente. Entonces, fui, me los medí y me los probé porque, les digo, no estaba tan seguro de que me fueran a gustar tanto como me gustan ahora. Número 2. He de lado como de los low drop, bueno, de los tenis. Como más, pues sí, low, este, pequeños. Es, no quiero decir que son como los vans, pero bueno, es una silueta muy parecida a los vans que les voy a poner aquí. Les repito, bueno, no precisamente los vans, pero esa silueta. Y, o sea, me había olvidado dar el disclaimer. O sea, esto yo no me lo saco de la manga. Esto es porque yo veo todas las pasarelas de Fashion Week. Que bueno, ahorita no es como tanto Fashion Week, sino que hay quien presenta cuando se le da la gana. Y, pues sí, estar viendo tendencias, pasarelas, campañas, estar viendo como lo que está hot en Instagram. Y, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no me lo saco de la manga. Déjenme cambiar pila porque se me está acabando. Entonces, les decía, déjenme arreglar esto bien. Entonces, la siguiente como tendencia sería unos tenis low, o sea, que te lleguen como al ankle. Y, bueno, yo tengo estos Brunello Cuccinelli que son beige. Pero, esta silueta, no quiero decir como de Converse o de Vans, pero la verdad es que son muy parecidos. Bueno, también vi siluetes así en Céline, en la pasarela, en Saint Laurent, obviamente, porque, bueno, últimamente son marcas que me gustan mucho. Pero, aparte, son marcas que están como con mucho hype dentro de la industria de la moda. O sea, no tanto como del lado del streetwear y no tanto del lado como de lo popular. Pero, la gente como que está como fashionista. No me considero, o no, sí me considero fashionista. Pero la gente como que está al tanto de tendencias y de marcas. Está muy involucrado. Bueno, muy ahorita obsesionado. Estamos todos con las colecciones de Céline, de Eris Liman. Entonces, es una colección que voy a seguir mencionando, yo creo que todo este verano. Y si encuentro otro tipo de zapatos similares, igual se los voy a dejar aquí abajo. Pero, por el momento, son los que recuerdo y se me vienen a la mente. Número 3. Serían, yo sé que no muchos van a estar de acuerdo conmigo. Pero, ahora sí que no lo digo yo, lo dicen las pasarelas. Entonces, son las Ugly Sandals. O Grandpa Sandals, o como quieran llamarles. Esto es como una evolución de los Ugly Sneakers que vimos hace 2, 3 años con Valenciaga. Ya saben, las Triple S. Y evolucionó a las Ugly Sandals. Estas son Moschino, se las he enseñado muchas veces. Y las he usado muchas veces también. Pues sí, siento que es algo, una tendencia súper fuerte ahorita. Y que yo quiero y espero que mucha gente las compre. Porque se me hacen como lo más cool. Aparte, bueno, estas son muy cómodas. Y, o sea, otro ejemplo de esas serían las Birkenstock. Que, pues, son de un modelo similar, más o menos. Y, bueno, también con serias como Ugly Sandals. O, también, por ejemplo, hay unas que sacó Isabel Marant. Que son de, como de lazo. También, creo que a Miri sacó como Ugly Sandals que están hechas como de lazo. Entonces, aunque mucha gente no esté de acuerdo conmigo. Es algo que está vendiéndose mucho. Que se presentó en pasarelas. Y que va a estar muy fuerte esta temporada. Y que hace que me den ganas de estar en la playa. O, sí, en la playa. Porque ahorita aquí estoy muriendo de calor. Pero, no, estoy en la playa, entonces. Número 4. Serían. Es como la evolución. Una vez más, como la evolución de los Grandpa Sneakers. Pero una versión más cool. Tuve que pasar porque se escuchaba a mi amiga personal. La de, la del Fierro Viejo. Que si viven en la Ciudad de México saben que es parte del folclor. De que pase diario. La de se compran. Bueno. El chiste es que la siguiente tendencia son, como les digo. La evolución de los Grandpa Sneakers. Que es una versión mucho más cool. Que a mí personalmente me gusta demasiado. Yo tengo estos Puma que compré hace poco. Hace poco les hice el unboxing. Y es como esta silueta. Pues, sí, como chonky. Pero no se ve tan pesada. O tan cargada. Como, por ejemplo, los Triple S. Que los Triple S. Ya, o sea. Yo no los cuento en esta. Porque, en realidad, ya los Triple S no. Y tampoco los Disruptor to the Fila. Entonces, esos ya quedaron en el pasado. Pero estos tenis. Sí están como súper tendencia. Y, o sea. No solo esta silueta. Sino como. Cualquier tipo de, como. That sneaker. Que esté cool. Otro ejemplo son los Dior. Les voy a poner aquí fotos. Los Dior BB2. Creo que se llaman. Si no mal recuerdo. O también New Balance. Tiene muchísimos modelos. Les digo. No necesitas como vaciar tu cartera. O vender como. 500 órganos. Para estar como en tendencia. Siempre puedes encontrar opciones más baratas. Les digo. New Balance tiene muchísimos modelos así. De hecho, yo quería unos New Balance. Y me iba a comprar unos New Balance. Pero encontré estos. Y se me hicieron muy cool. También hay una marca que se llama. Alex Arigato. Que venden en Farfetch. Y que. La respuesta de tu pregunta puede ser. Según Wikipedia. Alexa. Ah, cállate. Perdón. Dije Alex. Arigato. Y. Se aprendió. Mi amiga. De acá. Entonces. Son unos tenis que. Igual estoy considerando como comprarme. Porque. O sea. Igual son como dad sneakers. Pero no son iguales a estos. De hecho. Lo que a mí me pasa. Es que por ejemplo. Tenía. Vi. Desde hace mucho quería los. Los Air. Los. Los Air Force. De Nike. Y así los quería. Los quería. Ya que los vi. Ya que los tenía enfrente. Ya que me los medí. Ya no se me hicieron tan cool. Pero o sea. No porque no es tan cool. Sino porque ya tenía estos. Y a final de cuentas. Es una silueta muy parecida. Y aunque esos eran todos blancos. La verdad considero que no es como. Necesario. Bueno. Eso soy yo. No. No lo consideran necesario. Tener como. Dos siluetas. Iguales. O muy similares. Entonces. Ese soy yo. Pero en el caso de Alex Arigato. Sus tenis son así como muy grandpa. Pero. Con un toque como. No sé. Muy cool. Les voy a poner fotos aquí. Para que. Para que las vean. Y ustedes juzguen. Y la última. Que. No soy parte de aún. Pero. Está en mi wishlist. Son los. Loafers. O sea. Los mocasines. No me malentiendan. No los mocasines. Que. Usan los mis reyes. O que. Saben de a cual les me refiero. Les voy a poner la foto aquí. Esos mocasines. No. Y yo sugiero que no compren esos. La verdad. No entiendo. Porque. Esos se siguen vendiendo. Son horribles. Es para mi gusto. Más bien. Algo un poco más. Fashion forward. Como. Estos. Esta versión de loafer. De monolith. De prada. O también. Estos otros. Loafer de prada. O también otra opción. Estos loafers. De ferragamo. Que son como. Más chunky. Son suelas. Más gruesas. Pues los monolith. Pues unas suelotas. Y son. Eh. Mocasines más chunky. Más como fashion forward. Pero no son los básicos. Que siempre ves en tus lados. Que. No. Esos no. Eso es de todo. Ustedes díganme. Cuál es la tendencia que. Creen que me faltó. O creen que me sobró. Y. Cuál es la tendencia que ustedes. Van a usar. O están usando. O la que dicen de plano. Yo no voy a usar eso. Jamás. Ni aunque me pagarán. Un millón de pesos. Por usarlo. Y si les gustó este video. Por favor. Denle thumbs up. Y suscríbanse al canal. Si les gusta todo lo relacionado. Con moda. Moda masculina. Y. También moda de lujo. Y lifestyle. Entonces. Hasta aquí dejo este video. Nos vemos la siguiente semana. Con. Creo que va a ser un. Vlog. Y. Pues. Ahí nos veremos. Les dejo aquí mi Instagram. Como siempre. Y mi TikTok. Que ya por un momento. Estaré subiendo más TikToks. Y también. Una noticia. Voy a reactivar mi vlog. Porque. El año pasado. Estaba escribiendo muchísimo en mi vlog. Pero. Por razones de. Bueno. El trabajo. Y cosas así. Lo dejé un poquito. Porque ya no tenía tanto tiempo. Pero. Ya. Voy a regresar a mi vlog. Para que. Estén al tanto. Les dejo el link. De todas maneras. A Instagram. TikTok. Y mi vlog. Aquí abajillo. Para que. Lo chequen. Entonces. Nos vemos la siguiente. Que tengan. Una muy bonita tarde. Bonito día. Y. Que estén muy bien. Soy Isaac. Bye.